Tenemos un muelle. ¿Qué es un muelle? Un muelle es un dispositivo que puede guardar energía. Si yo soy capaz de aplastarlo. Ya que estamos con una bala aquí. Y asegurar esto, cuando yo lo suelte, la energía acumulada, porque está el muelle comprimido, se suelta y la bala sale con una velocidad. ¿Vale? La fórmula de la fuerza del muelle es K por incremento de X. Donde el incremento de X es. X0, que es la longitud del muelle, sin nada. Y X, que es la longitud del muelle cuando lo aplastamos o lo estiramos. El incremento de X es X menos X sub 3. Aquí tienes una fórmula de donde se pueden despejar cualquiera de las tres variables que la forman y despejarlas a partir de las otras dos. Por ejemplo, si tú tienes el coeficiente del muelle si tienes lo que lo has aplastado lo que lo has estirado puedes calcular la fuerza. Fuerza igual acá por incremento de X. Puedes calcular la fuerza del muelle si tienes la fuerza y lo has estirado o aplastado. Y puedes calcular lo que se va a estirar o aplastar si tienes la fuerza y la bastante del muelle. Se dice un muelle al canto una longitud de 35 centímetros esto sería X igual a 35 centímetros si tiramos D con una fuerza de 50 N. Si lo hacemos con una fuerza de 100 N la longitud final es de 40 centímetros cuánto mide cuánto no actúa ninguna fuerza es decir, nos piden X0 y cuál es el valor de la constante elástica del muelle y nos piden K entonces yo escribo la fórmula para los dos casos cuando la fuerza es 50 50 es igual a K por la longitud final que es 0,35 menos la longitud inicial y 100 es igual a K por 40 centímetros que son 0,4 metros menos la longitud inicial y ahora como despejo de ahí K y X0 esto es matemática no es física ¿cómo las puedo despejar? para acá ¿cómo las despejo? ¿cómo el sistema? sí, pero ¿cómo? ¿qué método usas para este sistema? suficiencia pues para el sistema es mejor igualación ¿por qué? porque puedes despejar la K de aquí que queda que K es 50 partido 0,35 menos X0 y de aquí abajo queda que K es igual a 100 partido 0,4 menos X0 y puedes igualar como esto es K y esto es K 50 partido 0,35 0,35 menos X0 es igual a 100 partido 0,4 menos X0 la X de arriba de los 40 de los 35 es el incremento de X no, el incremento de X es este final menos inicial final menos inicial y lo que estoy calculando es cuánto mide el muelo en equilibrio si no le pones ninguna carga ahora para resolver esto 0,4 menos X0 pasa multiplicando aquí y me queda 50 por 0,4 menos X0 igual a 100 por 0,35 menos X0 queda 20 menos 50 X0 igual a 35 menos 100 X0 menos 100 lo paso para acá me queda 50 X0 igual a 20 lo paso para acá queda aquí queda que X0 es 15 partido 50 0,3 que son 30 centímetros y luego puedo calcular K de cualquiera de los dos por ejemplo K es igual a 50 partido 0,35 menos 0,3 es decir 50 partido 0,05 que es 1.000 1.000 N por metro este problema es más y el número 2 y 2 0,3 nos vemos en el precio en el honestly cuando哀 Gracias por ver el video